Te voy a poner mi cámara en un touch, un touch Mi cachorra Mi patrón es esto, mira, mira ¿Qué? Agarra el cuello y hazlo así Para atrás Es como cuando Jacinta Te puso peluca, ¿te acuerdas? Y hacía así Ay, tan guapa Uy, Dios mío, sácame caca Ya, gente Joseph, no me escribas, a ver, contraseña Ya Duelo de escabros Ya Uno, entra uno Para que castee, no más frecas Trece, quinientos de vida Mil quinientos Doscientos, no Observar, apagado Listo ¿Estás ready, frecas? Te invito Vete, activo cámara Ya, gente, etiquética a mi monstruo Vete, ¿la cámara? ¿Dónde está la cámara? Enrico, las cámaras, bro ¿Cuál es la cámara? No No, gente, no Gente, etiquética a mi monstruo A ver, vete acá What the fuck, el snap cam Pero estoy activando mi cámara, un toquecito Ve invitándolos, ve invitándolos Te invito, frescas Invítame ¿Vas a jugar con los dos o solo con Dri? Con uno nomás, con Dri Ya, etiqueta Ponme observador, observadora Ya ¿Ya estás? Ponme, ponme, ponme a observar Tú ponte para jugar y ponme en observar Ya ¿Qué has hecho? No, no Estamos elegantes Ahora sí, estamos guapos Estamos guapos, estamos guapos ¿Dónde está ese filtro? En esta cámara, a ver cómo se llama Quiero ponérmelo No, ese filtro está en snap cam Dejárgate ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este, rata ¿Rata nada más? No sé cómo se llama Se llama Mouse, mouse Mouse, en inglés Mouse Ya, gente, etiquética a mi monstruo Ya lo dijo mi monstruo, gente Como dice, gente Ya lo dijo mi monstruo Ya lo dijo Garena Ya Se viene el PvP más esperado del universo De una Cris, ganamos A ver Me pongo esto No No Ahí está No Ya 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 lo dijo Garena Me pongo los lentes Porque estoy ciego Estoy ciego Ojos verdes Ahora tengo ojos verdes Mira No Ya Go, ¿no? Go A ver tu filtro Ahora todos somos ratas A ver A tres una rata pero marrón No, una rata gris Y yo Ya somos marrones, gris Ya, go Vamos, gente Frega, ¿se para duro? Sí, sí Sí, ahora sí Un poco Madre, me la bajas ¿Firma? Sí Sí, es que yo he visto jugar A él en varias celdas Y a veces tipo Le sale, le tiro la cabeza Creo que es jugador de escopeta Ah, de escopeta Ya sé cómo juegan Las ratas de escopeta Alejado nomás Como Broca Vamos, gente Si le ganamos Ya lo dijo Garena Lo dijo a mi monstruo Puta madre Anticipó, anticipó No, no, no Fracase, fracase Uh ¿Le contó? Le pegué en la cabeza ¿Viste? No, ¿cómo no le pegué ahí? Lo vole, gente Lo vole a ese muchacho Estoy medio tieso Estoy medio tieso Estoy medio incómodo Con esta peluca Ya lo dijo Garena No, no, no Paso, estoy medio incómodo Por aquí Dale, patrón Tú puedes, tú puedes Yo confío en ti Uy, mira, ratón ¿No? No No Puta madre, gente No Ya cumplió 20, patrón Su madre, gente Gente, compartan Dejen su like Tenemos que subir esas vistas ¿Cuántos rounds son? Son siete Estamos bajos, gris ¿Ya lo tenías, ah? Un poco ¿Sí, no? Sí Estaba muerto ya ¿Cómo es este banco? ¿Qué es el banco? ¿Qué es mi cuenta bancaria? Y no entiendo Ya Ya, gente Lo dijo me monstruo No, no compré pared Que me dé pared Que me dé pared Vamos, vamos Dejárate este juego, gris Este es chévere En tu PC Normal le da No pide mucho Creo que le juego pvp, mira Buenas, flacas, juegan en este juego ¿Sí o no fregas? Aquí consigues el amor de tu vida Obvio Así como fregas Ahí está No, me hice la de bot Cochino Ya lo dijo Garena Lo dijo me monstruo Lo dijo me monstruo, gente Ya lo dijo Patrón, déjate ganar Gente, si pierdo frecas baila ¿Qué hago? Lo dijo me monstruo Huevo, 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 huevo Uy, qué rico huevo Está que me viola No, me monstruo No Gente Deja de violar ¿Qué tienes? Por favor, cambia Dios mío Joseph regresa A la mierda, vamos Estoy picoteando, estoy picoteando Lo dijo Garen, el botón Sí Basura de amigo El filtro de rata te va a poder El filtro de rata, ¿no? Ajá Madre, gente ¿Por qué dices eso, Isaac? ¿Qué tienes? Gente, si pierdo Frecas baila Si gano, el boliviano El boliviano canta el himno De una, mi cuaker Y ahora sí vamos Estoy muy duro, gente Representando a mi bandera chagas ¿Quién dijo? Me monstruo Lo tengo loco Lo tengo loco Lo tengo loco Lo tengo loco a tu causa Frecas Tengo una mala experiencia en Bolivia Casi me hago en la playa ¿O qué? Esa basura que ha comentado Eso se vio en el infierno Etiquéteme monstruo, gente Etiquéteme monstruo Porque el patrón Está muy hacker Insanity Insanity Condori Baila con tu tío Me monstruo ¿O qué tienes? Gente, compartiendo Dejando su like Fregas Una pregunta Sinceramente ¿Cómo te gustan los chicos? ¿Blancos o marrones? Sinceramente Yo no me fijo en eso Sinceramente No, de verdad Basicamente No me fijo mucho en eso ¿Firme? A mí No, te lo juro Te lo juro Nunca me fijaba en el físico A mí me gusta Simplemente Tipo La forma de ser de una persona Y más nada Porque al final No sé Imagínate que le cae un pierro En la cara Y se desfigura ¿Con quién te quieres quedar? ¿Con el man que Que es guapo Pero es una basura? ¿O con el man que Que sea lindo o guapo Te trate bien Y sea lindo Y te respete No, no te fuché Uy, sacó la hijopeta La verdad No te tomé No te tomé No te tomé Tensión ¿Cómo dices? ¡Hala! Yo te dije Pero tú eres marrona Supongo que los marrones Le gustan los blancos Mira cómo habla Este huevo Pero la verdad Es que Por ejemplo acá Mi amigo Chris es blanco Piénsalo Ahí es tu cuaca creo Piensa en la raza Piensa en tus hijos Y es momento De que pienses en el futuro No en ti ¡Ah! Primera sangre ¡Ah! ¡Ah! Está muy fácil Estoy jugando con cuatro dedos Con cuatro dedos estoy jugando Mira, ahorita me rompo No, pero ven Si sabes jugar De verdad Ten cuidado Si estás a jugar De repente te está dando Hasta la quinta ronda ¿Quién sabe? ¿De verdad? ¿Me vas a giro? De verdad Por eso Él sí sabe jugar Por eso te digo Cuidado No te confíes Porque tú eres bien confiado ¿Segura? Sí, sí Tú eres bien confiado La vez pasada Te ganaron por confiado Con razón Estás con Josely ¿Qué tienes Renzo? Bueno, sí Con razón Ahora todo tiene sentido Ojalá Claro, bebé Hacemos chocolatada Y ella blanca Yo marrón chocolatada Ya que se viene Navidad ya Ahí es mi quinoa Ahí es tu cuacar Tu quinoa Ahí es mi quinoa Ahí es mi maca Ahí es tu soya Ahí es mi soya Ahí es tu siete semillas Ahí es tu Ahí es tu Tu shakwee ¿Qué otro más? Ahí es tu tokosh Ahí es tu tokosh Ahí es tu tokosh Tú que hueles a caca ¿Qué pasa? Otro, otro ¿Qué otro más hay? Otro traguito Para tomar Es el Ahí es tu majua Una pez de chakas Tu oca ¿Qué es eso? No, mejor no Productos, pez Tuberculos Tuber Culos, lo que te falta Culos ¿Qué pasa? No, no, no 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 Ya, párate duro Te dedico a esta kill Frecas Mira, mira, mira Mira como lo chapo Mira, ni cuenta se da Mira Amarela, amarela Amarela ¿Quieres rojo? A ver Mira Rojo, rojo Mira Mira Rojo Ahí da Tan bravo el patrón Tan bravo Claro Apel potón El mash mash Patrón Aburre tus peos de pez Porque no usas Escopetas Patrón A ver Trato de usar escopetas Y yo le vas ganando 5 a 1 O sea Porque no usas escopeta Aburre mi peo de pez Pero intenta Pero intenta ahorita Intenta ahorita Voy a callar a todos Estaba más miedo Porque tú lo puedes matar Hasta con un tiro Y estaba pa' tiktok, hermano Voy a callar a todos esos Estaba pa' tiktok Amare ¿Quieres que juegue a escopeta, hermano? Yo no juego a escopeta Porque con escopeta Un tiro No está la gracia, hermano Y hay muchas personas Que usan programas Yo no uso ningún programa Se los juro por mi tío Que me toca Ah, no, no Se los juro Y esos programitas Un tiro en la cabeza Ya tienes ya tu win Prefiero jugar a lo legal ¿Quieres que juegue a escopeta? Vamos a jugar a escopeta 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 No! Madre más burro Botón, calla tu gallo Ese gallo de mierda, no sé qué tiene Está drogado, a qué hora canta No supongo que los gallos cantan en la mano No, no Corte esta parte, editor Pon la parte cuando pego rojo con la escopeta Ese gallo me da ganas de dormir, gente ¿Es un gallo? Sí, un gallo, el vecino ¿Qué hora es? ¿Qué está cantando a la una de la mañana ese gallo, gente? ¿Alguien me explica? Patrón, Facebook me regaló 200 estrellitas Me voy a donarle una culona ¿Qué? Madre mía Se pasa la gente Ahora voy a callar a esos muchachos Que dicen que no pego con la escopeta Hasta que sigue, sigue Ese gallo de mierda O más, saca, saca la escopeta Está para el caldo ya, ¿no? O más, saca la escopeta Uy, ya ¿Qué fue? ¿Quién chucha dice que no juega con la escopeta, eh? Esta es una lección para ustedes El potón No sé si Frecas es peruano o puneña ¿Qué hablan, gente? Potón Mi mamá es puneña Ahí hizo el comentario ¿Qué tiene mi mamá, Frecas? No entiendo Aquí no, ahí hizo el comentario O sea, mi mamá es de Puno ¿Pero qué tiene? No entiendo Aquí no, nada A él, estoy diciendo Alguien para el comentario ¿Qué tiene ser de Puno? Acá no tiene nada de Puno Se caga de frío su mamá Puno es de frío, ¿sabes? Ay, ay, ay Ahora todo tiene sentido No vale que te metas con los de la sierra Ahí sí, mi quanker se levanta Pero yo no he dicho nada, güey Ahí sí, mi kiwicha, mi kiwicha Mi kiwicha, mi kiwicha Mi kiwicha Se levanta El potón ¿Qué fue? El culón Tráeme un boliviano que se pare duro Pes frescas Puta máquina Pero, él sí sabe jugar Entiquítenme a mi monstruo, gente Patrón, volví Estaba viendo potos ¿Qué pasa? ¿Haces huevajos? ¿O qué tienes? No tienes, oye Entiquítenme a mi monstruo En la de Digo, frecas, digo Mira Me hice un chancho ¿Qué tal, gente? ¿Le metí duro? ¿Quién eres, potón? Sí, gente Ya Me lo maté, Adri Yo quiero ver cómo juega este Frecas, frecas, perdón ¿Frecas? ¿Me manda? Quiere verte jugar, dice Pero en la cama El papá y la mamá ¿Qué tienes? Eso es basura No, no, no Una bromita Ofreca, tráete otro pez No tienes otro boliviano A ver, déjame ver Uno que se pare duro Pero que no sea boliviano Porque no conozco boliviano ¿Qué detalles? ¿Qué detalles? ¿Qué detalles? ¿Se pare duro? Mira, escóchi Gracias.